¿Qué tal van o cómo están? Espero que estén de lo mejor, ya saben, tumen su lugar porque va a comenzar un nuevo video de este de su canal, Arriba la Banda Si señores, una vez más estamos por acá, pero no olviden de comentar y darle like a este video Como ya vieron en el título, hoy tenemos una entrega más de Chiapas Porque acuérdense que Chiapas es cosa bella, cosa bien hecha, cosa hermosa Este es el tercer video que se lo vamos a dedicar a este hermoso estado Antes habíamos hecho un video de cómo es un Chiapaneco, por si no lo han visto, por aquí les va a aparecer Y también ya hicimos el tag del Chiapaneco y en esta ocasión vamos a hablar de esas palabras que solamente un Chiapaneco entiende Porque sabemos que Chiapas es como una nación aparte de México, puede que en el mapa venga ahí incluido Chiapas Pero sabemos perfectamente que aquí es otro mundo Es una cultura totalmente diferente al resto del país Y sus palabras son únicas e inconfundibles Yo mismo me encargué de recopilar todas esas palabras Pero hay que empezar ya antes de que la masa de nuestro pozol llegue al final del vaso Mampo Es aquella persona que se viste como mujer, actúa como mujer, se siente como mujer, pero es hombre Sea gay pues Guineo Es el encanto del mampo Es la manera de llamarle al plátano o también le podemos llamar Banano, banana y sus sucesivos Aburro Expresión de admiración que se usa para decir No manches, te pases Chamula No seas chamula pues Es aquella persona que es necia No seas chucho Eso quiere decir no seas tan aborazado Y chucho es perro Hay que ser coche pero no trompudo Lo mismo que la anterior, no hay que ser tan aborazado O sea, si vas a agarrar algo, agarra algo más No todo, no es una manera de decirlo así Bolo Es aquella persona que se le pasaron una, dos o tres copas Aguas que ahí viene un bolo Cuidado, ahí viene un borracho Cincho Un cinturón Y cinchazo es un cinturonazo Y así se va Hay que saber conjugar el verbo École Es como decir ese mero o así mero Un ejemplo sería Oye, vamos a ir por la camioneta École Totoreco Persona que le falta un tornillo O bien pueden ser dos o todos ¿Qué totoreco eres? Eres bien menso pues Colocho Persona que tiene el pelo ondulado O también para las señoras que trabajan en el mercado Tomo somos colocho ¿Qué va a querer colocho? ¿Qué va a llevar colocho? Chunko Es el hijo o la hija más pequeña de la familia Oye, ¿y el chunko? Oye, ¿y la niña más pequeña de la familia? Tiero tu modo Qué feo es tu forma de ser Harto Mucho Yo tengo harta lana Malaya, vea que fuera cierto Yo tengo mucho dinero Y malaya es como decir Ojalá fuera Malaya lloviera mañana Malaya ganaran los jaguares Ojalá ganaran los jaguares Malaya Míralo No es míralo Es mirarlo No es tómalo Es tomalo No es apúrate Es apúrate No eres tú Soy yo Chula Bonita Oye, ¿qué chula te ves hoy? ¿Qué chula está tu casa? Apachado O sea, apachado Abollado Sumido Golpeado En Chiapas es importante decir ¿Qué acción quieres? ¿Y para dónde? Subí para arriba Bajá para abajo Si no, nadie te va a entender De allá para acá O de acá para allá Izquierda a derecha De derecha a izquierda Agarra juicio muchacho La traducción sería Ya madura muchacho Como ya céntrate Ya ponte las filas Ya deja de decir babosadas Ya deja de comportarte como un niño Agarra juicio usted Si suscríbanse a este canal Sencillo es dinero Borralla es dinero Hallé es encontrar Óyeme, hallé esto Y lo más importante Es chiapas No chapas Chiapas No chapas Estas fueron unas cuantas palabras Chiapanecas Por si tú no eres de aquí O por si tienes algún amigo Ahora vas a entender De qué estará hablando O qué te estará diciendo Para que ya no seas Ototoreco Si no te pongas la pila Y seas un chucho Sé que hay mucho más palabras Pero eso lo vamos a dejar Para otro video Y para eso Ustedes tienen que darle like Aquí a este video Qué tal les pareció Y si veo que tiene buena respuesta Pues hacemos una segunda parte O hacemos otra cosa Pero que tenga que ver con chiapas Quiero saber De qué parte de chiapas eres Así que coméntalo aquí abajo Y si eres de aquí Dime en dónde estás viviendo actualmente Pueden encontrar mis redes sociales En la parte de aquí abajo Aquí en la descripción del video Aquí mero, aquí mero Ya saben Mi nombre es Samuel Cabrera Pásensela bonito Y nos estaremos viendo Hasta el siguiente video Adiós 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 Adiós